bienvenido mis queridos muchachos a un nuevo miércoles acá en tu canal favorito de tecnología en 4k televisores uhd y consolas de última generación más china 4k finalmente muchachos el día ha llegado y ya tenemos actualidad con el problema que tuvimos todos los usuarios de televisores sony y productos sony ojo con disney plus que había cortado el dolby visión el 4k y el dolby atmos con la llegada de la actuación de imax a imax en angst y en ese sentido les voy a mostrar más o menos en qué situación se encuentra hoy día si nos vamos a ver pero quiero ir vamos a ir a cero nos vamos a ir completamente a cero tengo un poquito de paciencia muchachos que quiero que nos vayamos exactamente dónde está ahí estamos en cero una vez que entras puedes ver que ya tenemos la nueva actualización que tenemos jokai que tenemos todas las cosas nuevas y si por ejemplo hacemos clic vas a ver ahora que al fin tenemos nuevamente todos los logos como deben ser y tenemos imax en angst dolby visión dolby atmos y 4k ultra hd los productos sony ya se habría arreglado una curiosidad es que si yo por ejemplo empiezo a bajar en el menú siento que no aparece ahora la la calificación como imax en angst que juntaba todas las películas se fijan que la sacaron pero no teman que las películas que tenían imax en angst que como eran las películas de la marvel a ver vamos a elegir otra porque ya vimos ya vimos chanchi a ver hay pero más fácil pues vámonos a marvel arriba va a ser mucho más sencillo o civil war no sé si estaba civil war dentro de las con imax pero a ver si efectivamente civil war este de las películas que estaba con imax y podemos ver que nuevamente está todo listo todo arreglado todo solucionado que versiones la que lo solucionó vamos a ver el tiro vamos a bajar a donde dice ajustes y podemos ver que prácticamente la versión pareciera que es la misma 2.2.0 pero ahí tiene una letrita al lado ustedes ya les mencioné yo que no hay que llevarse tanto con el tema de las versiones para esto bueno pero se solucionó el problema en los televisores sony habrá pasado lo mismo en playstation 5 estamos en playstation 5 ahora como puedes ver al igual no estoy viendo que haya una un apartado que diga imax en angst ni nada así por lo tanto vamos a entrar a una película imax ya vimos que las de los anillos etcétera las más nuevas ahí está chanchi debería decir ya te fijas acá el problema no se ha solucionado no están en 4k están solo en imax en angst por lo tanto la solución fue sólo de televisores sony llama la atención si es que las otras películas que eran en 4k que no tienen nada que ver con esto a ver veamos ahí está el ascenso de skywalker no no quiero verla quiero ver a ver esperemos un poquito rock one no se fijan perdimos el 4k no en playstation 5 el problema sigue así que los usuarios de sony a tener paciencia en consolas de momento en los televisores sony si se habría solucionado recuerda que el domingo tenemos directo para patrones para que no faltes patrones y miembros más china a eso de las 5 de la tarde nos vamos a estar juntando en el bar ahí para conversar online responder preguntas lo que usted quiera y para el público en general el próximo martes recuerden que los directos duran una hora el martes son 30 minutos de patrones y miembros y 30 minutos público en general ahí si llegan a aparecer stickers super chat y cosas así se va alargando el directo 10 15 minutos por cada vez que pase un suceso y ahí vamos alargando bueno un abrazo gigante recuerda que si nos quieres apoyar www.patron.com.com.com.com que esté muy bien chao chao y Gracias por ver el video.